Fíjate que no te resultó, no me falta nada, estoy muy bien Dijiste que yo iba a sufrir, cuando estuvieras lejos, muy lejos de mi Dijiste que yo iba a llorar, dijiste que te iba a buscar Pero fíjate que no, pues yo estoy muy bien Fíjate que no te resultó, porque ahora que él te dejó Resulta que quieres volver, pero te lo repito, yo ya estoy muy bien Ya todo en mi vida cambió, pues dentro de mi corazón Ha nacido un sincero y puro amor Estoy enamorándome de otra mujer Ella me está enseñando a olvidarte también Perdóname si soy un poco cruel al decir Que no te necesito, que ya puedo estar sin ti Y es que yo no siento nada ya por ti Busca un nuevo amor y sé muy feliz Estoy enamorándome de otra mujer Ella me está enseñando a olvidarte también Ella me está enseñando a olvidarte también Perdóname si soy un poco cruel al decir Que no te necesito, que no te necesito Que no te necesito, que ya puedo estar sin ti Y es que yo no siento nada ya por ti Busca un nuevo amor y sé muy feliz Gracias.